11.54 minutos en el sur de la Florida, 12.54 minutos en el Tocuyo. Y ahora las noticias que rompen el celofán con María Gabriela Rondón. ¡Maga! ¡Ruedad! En la pestaña de Venezuela en nuestra página web y trae la siguiente información. Venezuela, pacientes con VIH sin reactivos ni retrovirales desde 2016. En exclusiva para EBTV, el presidente Guaidó visitó ya el espacio del Citizen este martes y todos los detalles están en nuestra página web. También detalles, esto es lo que debes saber sobre la consulta popular. En otra nota, en nuestra página, venezolanos en Alemania se preparan para la consulta popular y agroexpresos ejecutivos y expresos occidentes suspendieron el reinicio de las operaciones. En la pestaña de Inmigración Ciudadano y para toda la audiencia de nuestra página web, el SAIME inicia este lunes 30 de noviembre la impresión de pasaportes y prórrogas. En la pestaña de Internacionales de nuestra página, 34 personas muertas tras atentados suicidas en Afganistán y dos exaliados de Alex Saab son rastreados por la DEA en Barranquilla. Estas y otras informaciones, usted puede ampliarlas ingresando a nuestra página web, ebtv.online. Vamos a revisar ahora lo que tiene la página Infobae y trae la siguiente información. Kim Jong-un, su familia y los funcionarios de alto rango de Corea del Norte ya recibieron una de las vacunas chinas contra el COVID-19. Si bien la cúpula del régimen puede haber encontrado una manera de protegerse de los peligros del coronavirus, muchas partes del país están siendo impactadas dramáticamente. El líder norcoreano Kim Jong-un y muchos otros funcionarios de alto rango dentro de la familia y la red de liderazgo de Kim han sido vacunados contra el coronavirus en las últimas dos o tres semanas con una vacuna candidata suministrada por el gobierno chino. Esto lo revelaron fuentes de inteligencia japonesa. Leo un poco más esta noticia de Infobae. La noticia publicada por el medio 1945, que citó a dos agentes de inteligencia que hablaron bajo condición de anonimato, llega inmediatamente después de los informes de Reuters de la semana pasada que revelaron que presuntos piratas informáticos norcoreanos intentaron entrar a los sistemas de la farmacéutica británica AstraZeneca en momento en que esa compañía se apresura a desplegar su vacuna contra el coronavirus. ¿Qué opina usted de esto, ciudadanos? Ellos se ponen de primero la vacuna y el pueblo después. Esos regímenes son de esa naturaleza. Así es. Vamos a seguir revisando las informaciones. Vamos a ver lo que tiene este martes la agencia de noticias AP y es que tras el feriado de Estados Unidos endurece medidas contra el COVID-19. Al regresar del feriado por el Día de Acción de Gracias, los estadounidenses se encontraron con nuevas medidas estrictas contra el COVID-19 en todo el país ante la previsión de las autoridades de salud de un agravamiento drástico de la epidemia después de las reuniones familiares del fin de semana largo. El condado de Los Ángeles dio la orden de permanecer en casa por sus 10 millones de habitantes y el condado de Santa Clara, en el corazón de Silicon Valley, prohibió los deportes tanto escolares como profesionales y decretó cuarentena para los que se alojaron a más de 150 millas, es decir, 240 kilómetros del condado. Es la información que tiene el portal AP. Vamos a revisar lo que tiene el diario El País y trae las siguientes informaciones. La Unión Europea prevé aprobar la vacuna de Pfizer el 29 de diciembre y la de Moderna el 12 de enero. Por otra parte, Ayuso ofrece al Hospital Isabel Central a toda España y Casado pregunta por unos quirófanos que no existen. España tendrá que esperar al menos hasta 2023 para recuperar el nivel de Producto Interno Bruto anterior a la pandemia. Y León y Salamanca podrán reabrir la hostelería y los centros comerciales desde el viernes. Por cierto, que España sufre la peor recesión económica, está en varias informaciones, la gran recesión económica de Europa y ya estamos viendo de lo difícil que está costado y además lo complejo de la coalición gobernante en España. Y además, según el país, se va a tardar Ciudadanos al menos tres años en más o menos recuperarse económicamente España. Es la información que tiene el diario El País. Vamos a revisar lo que tiene el portal Miami Mundo y es que en Florida las escuelas permanecerán abiertas en primavera con opción de aprendizaje virtual. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, dijo el lunes que las escuelas de Florida permanecerán abiertas durante el semestre de primavera 2021, pero que los padres seguirán teniendo opciones para el aprendizaje virtual. DeSantis dijo que el Estado continuará promocionando fondos a los distritos para el aprendizaje virtual. Es la noticia que tiene el portal Miami Mundo. Vamos a revisar lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Lo hacemos, por supuesto, de la mano de nuestra página de btv.online que trae lo siguiente. Tras un año desaparecido, osamente del hermano de Alicia Machado fue hallada. La venezolana y ex Miss Universo Alicia Machado informó este fin de semana que los restos de su hermano Arturo Machado Zambrano fueron localizados tras un año desaparecido. Esta noche es muy oscura para toda mi familia, Machado. Estoy muy triste y con un sentimiento imposible de describir, pero me asesinaron a un hermano en nuestra natal Venezuela. Expresó la noche de este sábado 28 de noviembre a través de un post de Instagram. Una lamentable noticia en el mundo del entretenimiento ciudadano. Vamos a revisar ahora lo que sucede en los deportes, también de la mano de nuestra página de btv.online que trae lo siguiente. Sigue la polémica en torno a Maradona y es que con amenazas de muerte acosaron a una futbolista que no rindió homenaje a Maradona. Insultos y amenazas de muerte, esto es lo que ha recibido la futbolista española que se negó a rendir homenaje a Diego Armando Maradona. Con esta información ciudadano deportiva, cierro el recorrido, le vuelvo el pase. ¿Qué tiene usted? Maduro ordenó homenajear a Maradona en plazas públicas del país. Breve pausa.